La casa de René dispone de jardín y barbacoa y se encuentra en San Pedro de Atacama, a 1,1 kilómetros de la iglesia de San Pedro. El establecimiento está a 2,7 kilómetros del fuerte Pucara de Kitor. Se proporciona aparcamiento privado gratuito. Algunos alojamientos disponen de terraza o patio. El baño es compartido e incluye ducha. Se facilita ropa de cama. La casa de René también tiene terraza. El Valle de la Luna se encuentra a 11 kilómetros de la casa de René. El aeropuerto más cercano es el de Eloá, ubicado a 86 kilómetros de la casa de René. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.